Se realizó la entrega de la obra del Salón de Usos Múltiples del Jardín de Niños, Joaquín Arcadio Pagasa en la comunidad de San Luis de Coautitlán. Hoy para nosotros es un día especial porque estamos haciendo varias entregas de obra en todo el municipio. Y esto muestra que estamos trabajando en los diferentes sectores de la población de San Luis. Esta aula da muestra de que estamos preocupados también por la educación. Y creo que esas son muestras de que estamos regresando con obras y que queremos cambiar la historia de Temazcalapa. Por supuesto cambiar la historia de San Luis. También estamos trabajando en obras de infraestructura, la pavimentación del camino al Panteón, que fueron casi un kilómetro de asfalto y que se llevaron más de 600 toneladas de asfalto y que sin lugar a dudas va disminuyendo el rezago de lo que había o de lo que se había dejado de hacer durante seis años. Sabemos que hoy tenemos un país, tenemos un Estado y hoy como municipio que queremos cambiar las cosas. Yo creo que esa es la parte más importante donde estos pequeños deben de tener oportunidades para que puedan salir adelante. Y nosotros damos amor a la infraestructura, los profesores dan todo el amor y todo el conocimiento que tienen para que desde ahorita podamos ir formando niños con valores. Nosotros estamos orgullosos de ser esta administración que nuevamente retoma ese progreso con acciones, siempre pensando en los valores que siempre vemos cómo se van formando desde chiquitos. Cuando hablamos de la honestidad, de la responsabilidad, eso se forma desde aquí, desde un jardín de niños. Una obra que beneficia a la población estudiantil y futuras generaciones. Seguimos trabajando a paso firme.